Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas turcas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido del capítulo número 70 de la telenovela turca Hikrán en busca de mi hija, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Hikrán, ella sale de la mansión molesta diciendo que no puede creer que haya cometido el mismo error, Yeliz sale y la detiene, ella sonríe y le dice que había estado esperándola, espera que no tenga pensado regresar a la mansión, Hikrán responde que no tiene tal intención, si no fuera por Melek esto ni siquiera estaría sucediendo, Yeliz le deja en claro que nadie la necesita en esa mansión, Hikrán dice que solo fue Melek pero se irá ahora, Emre la detiene y les pregunta qué está pasando, Yeliz responde que solamente quería saludar a Hikrán y preguntarle cómo está, Emre no deja que Hikrán se vaya y la convence de que le permita llevarla a casa. Nos vamos con Leila, ella ha regresado a casa y recuerda la conversación que tuvo con la mujer a quien le llevó comida, esta mujer le preguntó por su padre y Leila le dice que hacía mucho tiempo no sabía de él, los pecados que ha cometido hicieron que ella se alejara y creciera con un gran dolor y decepción, no tiene más que heridas por su culpa. Ella muy triste recuerda entonces el día en que se fue de la casa tras haber descubierto las mentiras de su padre, él le pedía que no exagerara la situación y se quedara, pero Leila le dijo que no podía quedarse en un lugar cuyas paredes ya estaban manchadas de sangre, prefiere dormir en la calle. El hombre le levantó la mano y Leila le preguntó si para él no fue suficiente que un hombre se suicidara, ahora golpeará a su hija, siente como si nunca hubiera conocido a su padre en verdad, también le dijo que es un asesino despiadado sin un poco de compasión en su corazón, incluso se odia a sí misma por ser su hija, no quiere que la mire ni la busque nunca más. Ella se va y su padre le dijo que sabía que regresaría en algún momento y se arrepentiría. Leila finalmente dice que han pasado los años y aún está firme con que nunca perdonará a su padre. Al mismo tiempo, Sihan está hablando con un amigo del barrio a quien le cuenta el trabajo que tiene que hacer y que no sabe por qué esta vez se siente tan nervioso. Su amigo le dice que sin importar cómo se sienta debe cumplir con su trabajo. Sihan responde que es cierto, su jefe le ha dado el trabajo y no puede decir que no puede hacerlo. El joven le pregunta cuál es el problema entonces y Sihan le comenta del incidente en el cual el hombre a quien le cobró decidió suicidarse y cuando se dio cuenta, Leila lo llevó con víveres para la mujer de ese hombre, ni siquiera se atrevió a entrar y huyó. Volvemos con Yeliz. Ella entra al despacho en donde está Nurten y molesta dice que no entiende cómo es que Hikran está tan obsesionada con Emre. Dice que regresó a la mansión por Melek, pero sabe que ese no es su verdadero propósito. Solo quiere vivir allí de nuevo para enredar a Emre una vez más. Deben impedirlo inmediatamente. Nurten responde que tiene razón, pero en este momento tienen problemas más grandes que Hikran. Primero tienen que aclarar la situación de la empresa y por eso les pide que entren en razón. Yeliz mira a Nurten y piensa que tan pronto como consiga lo que quiere se encargará de ella. Después finge estar arrepentida y se disculpa por no poderse controlar. Nurten le informa que hay un nuevo inversor en la empresa y quiere que comiencen los negocios ahora. Lo ha citado y no demora en llegar. Hafize les avisa que el inversionista ha llegado. Ella lo deja pasar. Este hombre se presenta como Koray Eren y toma asiento. Por su parte, Sihan sigue hablando con su amigo y le dice que tiene una deuda de lealtad con su jefe por todos estos años. Los gastos del hospital de su madre también los cubre su jefe. Es por eso que se tiene que acercar a su hija. Su amigo le dice que tendrá que ser inteligente ya que a menos que esa chica se acerque a él, será difícil. Sihan dice que odia a las mentiras y a los mentirosos, pero su lealtad es más fuerte. Él se pone de pie y se despide. En la mansión, Koray les dice que planea hacer una inversión importante. Si aceptan su oferta, pueden hacer el negocio inmediatamente. Nurten le dice que no considera que su inversión sea tan grande. Entonces, ¿por qué debería ser significativa para ellos? Koray le dice que sus socios son muy respetados en el mundo empresarial. Él toma una carpeta y le dice que si acepta la oferta, puede ver el monto a invertir allí mismo. Ellas observan que se trata de una inversión de 10 millones de liras. Yelis dice que ese monto es bastante llamativo. Sin embargo, la base de sus recursos financieros y la confidencialidad de sus socios las dejan dudando. Nurten le dice que necesitan algo de tiempo para pensarlo. Yelis sonriendo le dice a Koray que luce muy profesional y sabe que no se opondrá a ellas. Ambas lo acompañan a la entrada y Koray les dice que espera escuchar de ellas muy pronto. Él se va. Yelis le dice a Nurten que no le gusta mucho ese chico. Es extraño y actúa como si algo le estuviera molestando. Nurten le dice que la intuición es muy importante en el mundo empresarial, pero los hechos vienen antes que las suposiciones. Y el hecho de que la empresa de Koray es nueva y sus socios son confidenciales la hace pensar más. Ella se retira y Yelis sonríe. Vemos que Koray hace una llamada a alguien llamado Adhan. Le dice que ya hizo la oferta y si le pregunta no cree que demoren en aceptarla. Una vez que lo hagan habrán dado el primer paso. Él cuelga la llamada y se va. Emre lleva a Hikran hasta su casa. Ella baja del auto y le agradece. También le pide que le diga a Melek que la quiere mucho pero no puede volver. Emre la toma del brazo y le pide que deje de hacerse la difícil y de ignorarlo como si él no existiera. Debe entender que él jamás le ocultó nada. Hikran responde que ya no importa. Desde hace mucho ella misma es su salvadora. Quiere que la deje sola. Ella entra a casa y Leila le pregunta qué fue lo que pasó. Ella debe darle un poco de agua al ver a Hikran temblar. Hikran se pregunta por qué ese hombre ha regresado a su vida. ¿Qué quiere de ella? Melek sufrió mucho por su ausencia y lastimó su hermoso corazón. Quiso huir pero no lo logró. Leila la consuela. En la noche Yeliz va a ver a Nurten y le pregunta si ya decidió algo. Ha pensado que el dinero que les ofrecen es importante pero le parece aún más importante saber de dónde viene. ¿Qué pueden hacer para confiar? Nurten dice que no lo sabe. En casa de Kerimán ella recibe una llamada de Aliye quien le pregunta si sabe quién fue hoy a la mansión. Fue Hikran. No entiende cuál es su intención ahora. Kerimán responde que eso debería preguntárselo a Emre quien la buscó desesperadamente hasta que la encontró. Aliye le pide que se vean mañana para ver la manera en que puedan alejar a Hikran. Kerimán responde que está bien. Mientras tanto Leila y Hikran aún siguen hablando. Hikran nota a su amiga un poco distraída y le pregunta qué pasa. Leila le dice que hoy fue a ver a la señora Kader y no pudo evitar recordar a su padre y lo que hizo. No puede ni imaginar cuánto más daño ha hecho hasta ahora y Kader es sólo una víctima más. Si hay algo peor que no tener un padre es tener un padre como el de ella. Ha intentado crear un mundo para ella misma pero no puede cambiar el hecho y la conexión que tiene con ese hombre. Sihan recibe una llamada de su jefe quien le pregunta cómo va todo y si está listo para mañana. Él responde que sí. Debe ser inteligente para ganarse la confianza de Leila. De todas formas, si no lo llega a lograr, la llevará a la fuerza pero estará frente a él sin importar qué. El jefe le ordena que haga lo que sea necesario. Después de colgar, vemos que Sihan no puede dejar de mirar una foto que tiene de Leila en sus manos. El capítulo termina con Emre. Él no puede dejar de pensar en Hikrán y dice que hará que lo perdone sin importar qué. Él va a la habitación de Melek quien duerme placidamente. Él sonríe y dice que por fin su hija duerme bien y eso es porque ha visto a Hikrán. Le promete que recuperará a Hikrán y sanarán sus heridas juntos. Melek abre sus ojos cuando su padre se va. Al día siguiente vemos que Alije y Keriman se encuentran en un parque. Alije le dice que tienen que hacer algo para que Hikrán no regrese a la casa. Keriman mira su bolso y le dice que le ayudará pero sabe lo que tiene que hacer. Entonces Alije saca varios billetes y se los da. Keriman feliz los recibe y le dice que ella se encargará de todo. Ella toma su teléfono y se le ocurre la idea de llamar a Emre. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.